Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a hablar de libros que en algún momento me encantaría que leyera mis hijos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy voy a hablaros de algunos libros que en algún momento de sus vidas me encantarían, espero, deseo, que lean mis hijos. Porque claro, cuando una es tan lectora, es consciente de que no puede obligar a la gente de su alrededor que lea, pero tiene una especial preocupación porque lean sus hijos. Porque cuando tú lees, eres muy consciente de los beneficios que da la lectura, de lo que aporta la lectura y de lo que ordena la mente la lectura y de lo que divierte la lectura. Entonces tú para tus hijos quieres lo mejor del mundo y sabes que leer es un beneficio muy grande. Entonces sabes que no los puedes obligar, porque cuanto más los obligues, más rechazo vas a crear hacia la lectura, porque eso es así. Pero intentas ahí orientarlos un poco, les vas recomendando y tal. Y bueno, pues algunas veces consigues que suene la flauta y que un libro de los que tú le has recomendado a los niños les guste. Yo tengo una serie de libros aquí y tengo unos cuantos libros en la cabeza últimamente que digo, jolín, me encantaría que mis hijos los leyeran. Y hay algunos de ellos, no los tengo en físico, los he leído en digital y tal, y me gustaría comprarlos y tenerlos en la estantería por si suena la flauta y algún día se les antoja y los leen, porque creo que son libros que, por los temas que tratan, por sus valores o por lo bien que me los pasé con ellos, creo que pueden ser ideales para que ellos los lea en un momento u otro de sus vidas. Y en todo caso, si les gusta, que los anime a leer mucho más. El primer libro que me encantaría que mis hijos se leyeran es la saga de novela gráfica de Hardstopper. Esta me encantaría, me gustaría muchísimo. Además, a Lee ya la he visto alguna vez en algún centro comercial y tal, y como físicamente son unos libros tan bonitos, a ellas le han llamado siempre mucho la atención y ya se ha ido a por ellos varias veces. Y ando detrás a ver si los compro, porque yo los he leído en digital y los tengo aquí, porque creo que es una saga maravillosa, que trata temas de plenísima actualidad y que habla de valores muy, muy, muy importantes para los más pequeños de la casa, para los más jóvenes, y que abarca una diversidad enorme y creo que es una saga súper actual, muy cuqui, muy bonita, y a mí me encantaría que mis hijos la leyeran en algún momento, la verdad. Otro libro que me encantaría que leyeran en algún momento es La casa en el mar más azul. Este libro ya sabéis que yo lo escuché en audiolibro, que en audiolibro me gustó muchísimo, que fue toda una experiencia lectora que me gustó un montón, y creo que es un libro también precioso para que lo lean, bueno, mis hijos, vuestros hijos, que lo lea quien sea. Creo que es el típico libro que se puede leer a cualquier edad, y a cualquier edad vas a sacar una lectura positiva y un valor positivo y una enseñanza positiva de lo que albergan sus páginas. Es un libro muy bonito también que habla de diversidad, de respeto, de respetarnos los unos a los otros, de respetarnos a nosotros mismos también y de aceptar como somos y que todo el mundo es válido, sea como sea. y verdaderamente creo que es una novela que encierra muchos valores preciosos y muchos valores interesantes y que refleja muchos comportamientos que tenemos como sociedad, ese rechazo a los que son diferentes, vaya a ser que nos peguen algo malo. Entonces, ese rechazo muchas veces que como sociedad embloque y ese odio muchas veces que como sociedad tenemos ante lo nuevo y que deberíamos desterrar, porque todo el mundo con sus diversidades y con sus formas y con sus maneras es válido dentro de la sociedad. Y la verdad es que es un libro precioso y que os recomiendo muchísimo para vosotros, vuestros hijos o quien queráis. Otro libro que me encantaría que mis hijos leyeran en algún momento de sus vidas es Buenos Presagios. Ya sabéis que sois ultra fan de Crowley y Azirafel. Yo, desde luego, creo que en otra vida fui Azirafel, es mi animal espiritual y de verdad es que es un libro con el que yo me lo pasé tan bien, me he reído tanto, soy tan fan de esta historia, me gusta muchísimo esa lucha entre el cielo y el infierno, cómo nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo, cómo todo lo bueno tiene un poquito de malo y todo lo malo tiene un poquito de bueno, el yin y el yang, personificados en los dos protagonistas de esta historia. Y de verdad, es que ya os la he recomendado un millón de veces, de hecho Los Reyes me han traído este año la edición ilustrada que ha sacado Minotauro, que es preciosa, que las ilustraciones están basadas en la serie, que para mí es una joyaza. Y de verdad, es tan divertida, es tan interesante, es tan entretenida, me lo pasé tan bien leyéndola, que de verdad yo es que lo que quiero es que mis hijos se lo pasen igual de bien descubriendo esta historia, porque para mí es una auténtica preciosidad. Otro libro que tengo por aquí, que me encantaría que mis hijos leyeran, es Mariquita, de mi muy querido Juan Naranjo, que es un libro que lo que nos pasa siempre, a ver, es así, salen tantas novedades, salen tantos libros, ya no al año, sino al mes o a la semana, que estamos siempre tan apabullados por las novedades que no nos paramos muchas veces a recordarnos y a recrearnos en los libros que leímos hace unos años y que nos encantaron. Y este fue uno de ellos. No sé exactamente cuánto tiempo hace que sacó Juan este libro, que era como unos dos años o tres. Yo lo leí en cuanto salió y me gustó un montón. Es su historia personal y autobiográfica sobre la homofobia, cómo cuenta su historia desde niño, cuenta la relación con sus padres, cuenta cómo fue su vida en el colegio, en el instituto, viviendo en un pueblo pequeño, cómo fue su llegada a la universidad y cómo le cambió un poco, cómo le fue cambiando un poco el prisma en sus diferentes etapas de la vida. Creo que es una historia preciosa, porque siempre que un autor se habla en canal para contarnos su historia personal y sus vivencias personales, siempre es muy conmovedor. Y es que este libro es precioso. Y luego, aparte, las ilustraciones son muy ilustrativas, precisamente, es una novela gráfica. A través de las ilustraciones, él cuenta muy bien la historia. Muchas veces no hace falta ni a lo mejor leerte el texto, simplemente con ver el dibujo, ver los colores, ver un poco qué es lo que ha representado él en la página. Sabes un poco qué es lo que te va a contar. Yo lo leí, lo he ojeado varias veces y me encantaría que en algún momento mis hijos se lo leyera, porque estoy segura de que les va a encantar. Otro libro que tengo por aquí es una historia que yo descubrí de niña a través de la película. También es una vieja conocida del canal y es Matar a un ruiseñor. Ya os he contado muchas veces mi historia con esta historia. Yo la conocí a través de la película. Era una película que veíamos de niña en casa, pero éramos muy pequeñas. Mi padre nos la ha puesto infinidad de veces, luego yo la he visto de adulta. Y ya sabéis que es lo que digo siempre de este libro, que da igual la época en la que lo leas o que veas la película, porque está muy bien adaptado. La película es una manera ideal de acercarse al libro, porque verdaderamente es una película absolutamente sobresaliente y es una adaptación que está muy bien y que es muy fiel al libro. Pero da igual el momento de tu vida en el que visites esta historia te va a dejar una lectura. Yo de niña me quedé con la historia de los niños y del vecino y de cómo le dejaban cositas en el árbol. Y esa historia un poco gótica, sureña, que hay ahí con los niños. Luego, cuando la vi un poco más de adulta, ya me di cuenta exactamente de qué iba, de todo el tema racial, del tema de la violación. Me centré un poco más en la figura de Atticus, no como el padre maravilloso que tiene esos niños, sino como profesional de la abogacía, como lucha, de alguna manera, contra toda esa desigualdad. Y luego ya cuando la vi ya más de adulta, ya después de haber estudiado la carrera, pues me interesa muchísimo todo el tema del juicio y todo el tema judicial y toda esa parte judicial que envuelve al personaje de Atticus. A mí la verdad es que es una historia que me encantaría que mis hijos leyeran en algún momento. Les tengo que poner la peli a ver si les gusta. Y yo la tengo en esta edición ilustrada, tipo cómic, que bueno, yo creo que está muy bien. He escuchado algunas veces que sí estas ediciones no aportan nada porque al final es la historia, es lo mismo. Pero yo sí que creo que está muy bien para acercar ciertos libros a los más jóvenes de la casa y sobre todo si son perezosos, no para la lectura. Siempre la ilustración, los colores, son siempre una ayuda y un apoyo para que se acerquen a ciertos libros que a lo mejor de otra manera no tocarían ni con un palo, cosa que está muy mal. Pero en fin, lo que hay que hacer es accesible la lectura de los libros a los niños y a los más jóvenes y que lean y que se encariñen con la lectura. Ya tendrán tiempo de leerse la novela cuando sean más mayores y quieren, pero para tener un primer acercamiento a este tipo de ediciones a mí me gustan mucho. Y por último, me gustaría a mis hijos recomendarles a un autor, en este caso, porque he pensado en muchos libros. De hecho, este libro, este libro, ya eran todos el mismo autor y es a Brandon Sanderson. Tiene Brandon Sanderson un abanico muy grande de literatura para que te enamores de él en cualquier momento de tu vida. Pero yo particularmente, yo me he puesto ahí a poner libros y me ha salido Trenza del Mar Esmeralda, que lo leí a finales del año pasado y que me gustó un montón. Creo que es una fantasía muy clásica y muy buena para que los niños empiecen con la fantasía. Y luego me acordé de Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que es que de verdad ya la he recomendado mil veces. Quien está aquí desde siempre me ha escuchado recomendarla muchas veces porque me parece divertidísima y yo creo que mis hijos Marcelito está en la edad, ya, para leerse Alcatraz contra los bibliotecarios malvados. Es que de verdad, ya no solamente el despliegue de imaginación que es, esos dones extraños que tiene la familia Smedri, que son superpoderes, pero un poco atípicos. Esa manera que tiene de contar la historia tan original, porque es originalísimo cómo cuenta la historia. Y creo que todo, todo en este libro es para partirse de risa y para pasarlo bien y para disfrutar. Y otro también que he pensado también que a mis hijos podría gustarle. Y si tenéis adolescentes en casa, 17, 18 años y tal, y estáis buscando una saga así que les pueda gustar, es la saga Recorners, que es Steelheart, Calamity, esos son chulísimos. La ambientación de cada uno de los tres es una pasada y luego son superhéroes. Pero en este caso, los superhéroes son los malos. Yo misma tengo muchas ganas de releer esa saga. Recuerdo muchísimo que me gustó Steelheart, que es el primero, lo que me acerqué a él en plan, bueno, me lo voy a leer porque habla todo el mundo de él y en fin, lo voy a intentar, pero no me va a gustar. Y lo bien que me lo pasé ese verano, las tardes de piscina que me dio, porque me lo pasé súper bien y creo que también es una saga ideal para que mis hijos se lo pasen bien. Esto ha sido todo por esta semana. Un besito y adiós.